Gabriela es tan buena, de cuando caigo siempre me frena y me espera Es tan buena, de cuando caigo ella me eleva, soy adicto a su amor Gabriela es tan buena, de cuando sube siempre despiertas Gabriela es tan buena, pago el precio de que se merezca, estoy adicto a su amor Gabriela es tan buena, de cuando caigo siempre me frena y me espera Es tan buena, de cuando caigo siempre me eleva, soy adicto a su amor